Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La vida es como un viaje en un barco. Hay días de calma y hay días de borrasca. Lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco. Amigas, amigos, enseñémonos a manejar nuestra vida y los días de borrasca ni los sentiremos y los días de calma los disfrutaremos.